Un joven compone un tema musical perfecto para conquistar a una mujer. Una breve reseña de cómo lo deseado puede volverse castigo. Romance y traición en una historia real a la que se puede seguir en el otro mapa de las noticias. De inmediato, en la web de Telam. Para vos.